Presunto cabecilla logístico del Grupo Armado Organizado EPL fue capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, terrorismo y daño en bien ajeno. La captura de este hombre de 26 años de edad, oriundo de Sardinata, se llevó a cabo en la ciudad de Cúcuta. De esta persona aseguran las autoridades que sería el encargado de coordinar la consecución de material bélico e intendencia y víveres para ser llevados a la zona campamentaria de esta estructura en la frontera con Venezuela. Asimismo, aseguran que esta persona habría ordenado más acciones terroristas. Esta organización criminal sería la encargada de realizar el cobro de extorsiones a comerciantes del sector minero y transporte público, la realización de estos actos y el transporte, almacenamiento y comercialización de armas de fuego y munición en los municipios de la región del Catatumbo.